Más de un tiempo atrás No era el amor de tu vida Hace un tiempo atrás Que lo nuestro marchaba muy bien No sé qué nos pasó De repente todo eso cambió Será que nuestro amor Vino al viento y se lo llevó Será que se marchó El amor que yo sentía por ti Será que se acabó Lo que un día tú sentías por mí Será que Será que No dejamos de querer El nuevo sabor de la cumbia Hace un tiempo atrás En el mundo éramos tú y yo Hace un tiempo atrás Solo existía nuestro amor No sé qué nos pasó No sé qué nos pasó De repente todo eso cambió Será que nuestro amor Vino al viento y se lo llevó Será que Será que Se marchó El amor que yo sentía por ti Será que Se acabó Lo que un día tú sentías por mí Será que Será que Se acabó Será que Lo que un día tú sentías por mí Porque Se va a querer Se va a querer Que Nos dejamos de querer Se va a querer Se queda Se va a querer Sientas Se va a querer Se va a querer Se va a querer Se ve Se va a conseguir Se va a querer Y Se va a querer A qué Se va a querer